Hola, bienvenido, bienvenida al noticiero constitucional, la información más relevante del TC al alcance de todos los peruanos. Mi nombre es Mirta Ibáñez y estos son nuestros titulares. Se debe garantizar derecho de defensa a personas analfabetas y quechuhablantes. Un club puede rechazar admisión de postulantes si motivación está prevista en el estatuto. Solo procede devolución de aportes si asociado renuncia a la derrama magisterial. Muy pronto el TC lanzará el canal digital Tribunal Constitucional TV. El TC resolvió que el Estado debe garantizar el derecho de defensa de todas las personas analfabetas y quechuhablantes. Conozcamos los detalles del caso en la siguiente nota. El Estado tiene la obligación de procurar a las personas analfabetas una protección especialmente garantista, señaló el Tribunal Constitucional al anular la sentencia condenatoria a una mujer analfabeta y quechuhablante por vulnerar el derecho de defensa. En la sentencia 162 slash 2021, el Pleno también ordenó un nuevo juzgamiento a Clemencia Jara Aquino por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, el mismo que debe respetar el debido proceso y una especial protección a su derecho de defensa. Además, precisa que la sentencia no genera como consecuencia la puesta en libertad de la demandante. El colegiado observó que las autoridades jurisdiccionales de Tumbes no ofrecieron las garantías necesarias a fin de que el derecho de defensa de la recurrente en su calidad de analfabeta y quechuhablante se encuentre plenamente protegido. En tal sentido, la autoridad judicial debió asignar un intérprete a la favorecida para que pueda comunicarse correctamente y sin limitaciones, con el objeto de que pueda ser oída en el proceso. Agrega que el Estado tiene la obligación de procurar una protección especialmente garantista a las personas analfabetas, porque al estar desnaturalizada su capacidad de comprensión por no contar con las herramientas cognitivas necesarias, tal condición especial las coloca en una situación de desventaja frente a la otra parte. El Tribunal Constitucional señaló que un club puede rechazar la admisión de un postulante si así lo contempla su estatuto. Veamos. Un club puede rechazar la solicitud de admisión de un ciudadano si las motivaciones están contempladas en el estatuto, señaló el Tribunal Constitucional al declarar infundada una demanda de amparo que se presentó contra el club Esmeralda Santa María del Mar. Mediante la demanda, Jorge Segarra Reategui solicitó si acepte su ingreso como asociado del club, se recalifique su solicitud de admisión en base a criterios objetivos y se inaplique en el presente caso los artículos 35 y 132 del estatuto del club, que prohíben al postulante rechazado por segunda vez ingresar a las instalaciones del club y no hacer uso de sus servicios, sea como familiar de asociado o como invitado. En la sentencia número 731-2021, el colegiado consideró que si bien la solicitud fue rechazada sin expresar ninguna razón y motivo que justifique la decisión adoptada, no se cometió ninguna arbitrariedad, debido a que tal decisión estaba contemplada en las normas estatutarias, por lo que no contravienen el principio de no discriminación. Además, precisó que no se puede imponer a la asociación una obligación de establecer a manera de un procedimiento judicial o administrativo motivaciones que no han sido contempladas en su estatuto. ¿Pueden los aportes de un asociado ser devueltos? A continuación respondemos a esta pregunta y presentamos una demanda de amparo resuelta por el TC. El Tribunal Constitucional estableció que procede la devolución de aportes a partir del momento en que el asociado dejó constancia expresa de su decisión de no querer ser parte de la derrama magisterial. Así lo estableció el pleno en la sentencia 546-2021 recaída en el expediente número 00504-2021-PA-TC, que declara fundada en parte la demanda de amparo presentada por Harry Aquiles Huarcaya Coello, quien estaba asociado desde el año 2007 a la derrama magisterial, correspondiéndole la devolución de sus aportes desde el 11 de septiembre de 2018, en que manifiesta su voluntad de dejar de pertenecer a la entidad. Asimismo, declaró improcedente la demanda respecto a los intereses y utilidades solicitados por el demandante. Previamente, Aquiles había interpuesto un recurso de agravio constitucional contra la Sala Superior Mixta y Liquidadora Penal de Moyo Bamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente la demanda en los extremos referidos a la devolución de aportes a la de rama magisterial y el pago de intereses legales y utilidades. Con el claro objetivo de informar a peruanas y peruanos y construir una mejor ciudadanía, muy pronto el TC lanzará el canal digital Tribunal Constitucional TV. Muy pronto el TC presentará Tribunal Constitucional TV, un canal digital al servicio de peruanas y peruanos. La información que necesitas en producciones pensadas exclusivamente para ti. Noticias, entrevistas, análisis, secuencias y transmisiones en vivo en programas para la comunidad jurídica, peruanos quechohablantes, ciudadanía en general y también para niñas, niños y adolescentes. No esperes más y suscríbete a nuestro canal para recibir una notificación de este gran lanzamiento. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada. ¿Cómo funciona la justicia constitucional en el extranjero? Te lo mostramos en nuestro bloque Tribunales en el Mundo. España. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por los padres del niño de iniciales MFR contra la resolución del Centro Educativo Costa Blanca de Alicante, tras prohibir la entrada al plantel al menor cuando tenía cuatro años por conducta agresiva por un plazo indeterminado. Al comienzo el niño no presentó ningún problema de conducta, pero después presentó una serie de comportamientos que pusieron en riesgo la integridad del propio alumno, de sus compañeros de clase y de los profesores que lo atienden. Costa Rica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la reelección presidencial no es un derecho humano autónomo y su prohibición en la ley de cada país es compatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte define esta figura como la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de dos periodos consecutivos de duración razonable, sin que dicha reelección pueda ser modificada durante el mandato vigente. Colombia. La Corte Constitucional resolvió ampliar los casos en los que se pueda solicitar la eutanasia para enfermedades no terminales. Cabe precisar que en este país la muerte asistida es legal desde 1997. La sentencia permite que el derecho fundamental a morir dignamente de forma asistida, médicamente, también se puede aplicar a pacientes con enfermedades no terminales, siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Y hasta aquí llegamos con las informaciones. Recuerda que si deseas estar al tanto de las actividades del Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por vernos. Permiso.